¡Hola chicos! ¿Cómo es mi amigo? ¿Same qué? Bueno, ¿lego nicho go? Pues, ¿qué pasaría parte 2 de ¿lego nicho go? No lo sé, ¿cuándo estrenará el de parte 2 de ¿lego nicho go? Porque, hasta octubre, no lo sé, pero esperemos Pero, déjame abajo y comentarios, por favor, por favor, toma like Soy que pues ahora, tú que chicos, tú me quieres a YouTube, tú me querrás Bueno, YouTube, te veo ahorita, bye Digo bye, adiós